Oye, Dorado Colectivo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Empezamos, ¿te parece? Vamos de una buena vez a ver cuál es la trama que hay para ti en este día. Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas. Es que esas energías han cambiado o no han cambiado. Vamos a ver entonces qué nos dicen. Vamos, ¿cuál es la trama? La trama aquí es el caballero de bastos invertido. El caballero de bastos invertido aquí te está hablando de que te va a decir algo, te vas a enterar de algo quizás de la parte de esa persona. Quizás alguien viene a hablarte de esa persona. También te digo que si es una persona nueva que pueda estar llegando a tu vida, hay que tener siempre un poquito de cuidadito, porque esta persona nueva lo que quiere es, te desea de una manera física. Hay una cierta pasión que tiene esta persona por ti, pero es algo más que todo físico. Quizás porque como estamos empezando, puede ser que a lo mejor esto se vaya pasando, pero tienes que tener cuidado e ir, como decir, colectivo, piano, piano, poco a poco. Vamos a ver. Ah, no, mira. Mira lo que estoy viendo por aquí. Qué maravilla, qué maravilla, mi querido y adorado colectivo. Esto no te lo puedas perder para nada. Uy, no, esto está maravilloso. Esto está maravilloso. Oye bien, te voy contando poco a poco lo que estoy viendo, la historia que se está reflejando aquí en esta lectura. Resulta, pasa y acontece que sí te vas a enterar de una gran verdad. Es alguien que de verdad quiere o alguien te va a decir, esta persona tiene el deseo de volver o esta persona me ha dicho fulanito o fulanita me está diciendo que quiere volver. Te tengo ese chisme que lo puede estar diciendo alguien, alguien de confianza de los dos. Es alguien que definitivamente quiere regresar de nuevo, quiere regresar y de paso no quiere volver a cometer los mismos errores del pasado. Una persona realmente inteligente, una persona bastante inteligente que sabe muy bien que hacer todo el tiempo lo mismo no vamos a llegar a tener resultados diferentes. Eso vamos a estar claros. Y también te lo digo, es una es algo sorprendente y es una noticia que quizás te puede llenar de mucho regocijo. Conmoción y regocijo es que esta persona ahora viene con toda la seriedad del mundo, mi querido colectivo. Tú dirás, ¿qué intenciones tiene esta persona de volver? Las intenciones son de regresar de nuevo, haciendo, digamos, actuando de una manera diferente y con muchísima, con muchísima, con muchísima seriedad. Aquí lo estamos viendo, a esta persona regresando, así como lo estamos viendo aquí en este primer plano. En un futuro a mediano plazo también puedes estar viendo a esta persona regresar y mira el centro de esta pirámide. El centro de esta pirámide es nada más y nada menos, mi querido y adorado colectivo, esta persona viene a luchar por la relación vestido o vestida con la energía del caballero de espadas. Viene a luchar por la relación y viene a pedirte, a rogarte que verdaderamente le des una oportunidad, que sabe que tiene que trabajar mucho, que no es tan fácil, que de verdad que le ha costado mucho tener que darse cuenta de lo que pasó, que si es cierto, es cierto que cometió sus errores, pues vamos a decir así, que cometió los errores y que verdaderamente está consciente de que esos errores le pudieron haber costado perderte para siempre, ¿no? No sabemos si realmente eso es así, si realmente te ha perdido o no te ha perdido. Ahora fíjate, es alguien que ya se está como recuperando de este golpetazo que le está dando la vida con esta relación o con esta situación, pero es alguien que de vez en cuando como que le da la, como que entra otra vez en crisis, ¿no? Es una persona que ha tratado de salir adelante, porque no te lo voy a negar, si es una persona que le pegó muy duro esto, pero está queriendo salir adelante. Sin embargo, hay momentos en que cae, en que vuelve a caer y eso es lo que le está motivando a esta persona, el querer volver y verdaderamente luchar por la relación. ¿Es cierto? Vamos a estar claros también, a esta persona le cuesta un regreso ya, ya, porque está bastante, bastante bloqueada. Aquí me lo están hablando. Hay un bloqueo muy grande que tiene esta persona, pero también te digo, aquí el haz de pentáculos invertido o el haz de oros invertido está diciendo, esto está un poco difícil, pero no imposible. Esta persona tendría que saber para dónde va, cómo va, bien clara. Por supuesto que ya aquí, aquí me lo estaba hablando el ermitaño. No tengo miedo de decirlo. Verdaderamente es una persona que ya sabe qué es lo que quiere y para dónde quiere venir. Y lo que tiene es que trabajar un poco más para que esta relación verdaderamente se pueda consolidar otra vez. Voy a sacar aquí ahora para ti una cartita. Vamos a ver un oráculo acá, un mensaje, yo diría, para ti. Y vamos a ver lo que nos dicen las cartas. ¿Qué mensaje hay? Vamos a ver ese. Si ya no está, quizás no era para ti. Esta persona quizás, si a lo mejor no está ahorita, quizás no era para ti. Pero la noticia que te tengo es que esta persona va a regresar, porque aquí ya lo vimos. Suponte tú que no haya salido aquí nada de regreso. Al contrario, una persona que se ve que ha soltado cargas. Si se hubiese visto aquí alguien, como decir, la fuerza derechita, una carta de la fuerza que está allí, que esté presente, el arcano mayor de la fuerza, yo podría decir, o la carta de la justicia, aquí esta persona ya no va a estar. Si no está, es porque no es para ti. Pero aquí estoy viendo todo lo contrario. Aquí estoy viendo que esta persona sí está regresando, sí está llegando. Vamos a ver aquí otro mensaje para ti. Vamos a ver ese mensajito, a ver qué nos dice. Y mira, pues, se pregunta si habrá otra persona en tu vida, porque has cambiado tanto, esta persona tiene la gran duda y eso le está carcomiendo el corazón, le está carcomiendo el alma, le está carcomiendo la esperanza y quizás su tranquilidad. Te ve tan tranquila o tan tranquilo, te ve tan indiferente, te ve tan no me importa, te ve que sea lo que sea, ya no voy a seguir luchando. Te ve así que esta persona cree y jura y quizás hasta lo mejor piensa o tiene ya definido o lo está dando por hecho, aunque no lo esté viendo que tú tienes a otra persona en tu vida porque has cambiado demasiado. Ya no eres aquella persona que se desvivía por esta personita, ¿verdad que sí? Así que, bueno, ahí te voy dejando yo con esa lectura. Vamos a ver lo que nos dicen los ángeles aquí en este momento para ti, mi querido colectivo, ¿qué otra cosa te hablan los ángeles? Vamos a ver aquí, ¿qué te dicen los angelitos? ¿Qué te quieren hablar? Y te dice, habrán grandes cambios positivos para ti. Oye bien, muchos cambios positivos que vienen. Mira, venga esta persona o no venga, le aceptes a esta persona o no le aceptes ya, los cambios positivos están a la orden del día para ti. Yo no estoy hablando de esa persona, yo estoy hablando para ti. Y para finalizar, voy a sacar aquí entonces también unas tres cartas de este deck. Es un tarot, el tarot Go Good, Good Tarot. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice este Good Tarot. Vamos. Vamos a sacar aquí. Voy a cortar mejor y vamos a ver luego cuál es la segunda trama, lo que puede haber, la trama que puede haber para ti. Mira, definitivo, mi querido, de esto no te puede salvar. Vienen decisiones de amor para ti. Por eso te están diciendo que vienen grandes cambios positivos. Son positivos los cambios que vienen para ti, mi querido colectivo. Vamos a ver, este es el corte y vamos a ver aquí por lo menos tres cartas. Sí, señor. Mira pues esto. Remordimientos de conciencia a la hora del día. Esta persona con tantos remordimientos porque quizás verdaderamente está más que convencida que probablemente te dejó perder. Y ahora sí que se pregunta y con toda seriedad te lo tengo que asegurar. Esto está más que seguro, más que confirmado. Esta persona se pregunta a sí misma o se imagina o se hace esa pregunta pues a sí misma. Si será que a lo mejor tú tienes a alguien más porque ya tú no eres la misma persona. Aquella persona que en la que esa persona vio en ti tanto amor, tanta pasión, ahora ya no ve ni la sombra de lo que tú eras antes. Y todo a causa de esa persona. Y por eso tiene ahora estas tres espadas encima. Qué arrepentimiento tan grande, con la cabeza baja en un rincón, analizando y viendo que por su culpa todo lo ha perdido. Viene para ti, mi querido y adorado, una gran transformación. Y esa transformación viene acompañada de grandes cambios positivos para ti. Y sí, veo acá que esta personita definitivamente está ahora que no se la puede acabar. 10 espadas que tiene encima esta persona, el 10 de aire, el 10 de espadas en la que esta persona verdaderamente está, que ya te digo que no se la puede acabar porque tiene mucha, mucha inquietud. No sabe cómo averiguar, no sabe cómo hacer para averiguar si tú tienes a alguien más porque tú has cambiado de la noche a la mañana. Así que eso sería realmente la cuestión acá. Y pues vamos a seguir viendo más adelante a ver qué otra cosa nos puede estar saliendo más adelante. Así que mi querido colectivo, ahí te estoy dejando yo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.